Música Y hola que tal comunidad de youtube y si youtube y con tu hermana Que alegría me da estar otra vez una vez mas con ustedes Y como podemos ver vamos a jugar Call of Duty Ghost Ya niggas 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 Call of Duty Ghost Ok Como veran es la primera vez que lo voy a jugar Ay fuck perdoneme Fuck Ah no mami me esta diciendo que lo actualice Ya era IOS 7.0.4 A ver A ver esperame corte Ya ok señores Como podrán ver Este Es la primera partida que hago Vean soy nivel 1 Vamos a ver que tal nos va niggas A ver vamos a crear La verdad es que no he visto ningún gameplay Perdonen la calidad ya saben No he visto ningún gameplay Así que no me critiquen Y es la primera vez que lo juego Ok ok Vamos allá tío Vamos todos coman Vamos a la obra En una sola mañana Ah si y perdoneme Por no subir videos Pero ya ustedes saben Las notas Mierda wey Osea es la A ver aguanten A ver Aquí hay un tipo Según el radar Aquí hay un tipo Bueno por lo que veo Está un poquito Más realista Ah y verde Chile no se quiere A bajar delan chico Aquí hay un wey Ah saleado Saleado Ah esta arma mola eh A ver Espérame 14 Ah Wilson 614 Si así ya está Mejor Andele Headshot Que 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 No me digas Que se fue El host A Wilson No ma Piche Peo Cabo Estoy molando Wey Estoy molando La verdad Pistolita For the win Creo que lo que Me está gustando Es de que Los mapas Son como ya Más battlefield Más grandes Eso es lo que Me está gustando más Nada más que Creo que lo que Me va a disgustar Es de que Va a haber mucho Piche camper La ver La verga La verga La verga Petejo La verga La verga La verga Oh Muerto con la pistolita Oh Que Oyeron Eh Cuando te baja La vida Y se te sube Como que Hace un pujido La chava Uy Mataron Ese Cainal Uy Uy Creo que Había un camper Te guachaste Esa Headshot 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 Bitch Ok Esta es mi primera Partida Y me va mejor Que en Black Ops 2 Oh my god Ah Mira Aquí también Es como en el Black Ops 2 Se puede checar Así Voy en segundo lugar Ok Ok Vamos bien Vamos bien No neta Se los juro Que es la primera Partida que juego Y no me Ya ve Eh Eh Puto Franco Puto Aquí hay un wey Aquí hay un Hijo de Hijo de Dios Ok Creo que Estoy teniendo Mucha Esima Suerte Ah si Creo que Si había visto Que Oh Pero es que Cada vez que Lanzas una granada Como que se te Quita la Verde La tipo Mira O algo así A ver Creo que ya Desbloqueé La racha De puntos Que es esta madre Haz un Satcom Haz perrito Mi perrito For the win No van a matar a mi perro Que no No se ni como se Utiliza el perro Aquí ya es más Como Vara el Oh Dios Mío Dios Mío My Fucking God Ay cabrón Hay en un helicóptero Creo que eso es un Un helicóptero Así Maldito camper Solo he visto Un gameplay Más o menos Medio lo vi De Juggerwicho Pero no más O sea No es lo mismo Jugarlo que verlo La verdad La verdad Que pedo Ah ya Ya lo vi Ya lo vi Bueno Si quiera voy en tercero Creo Creo que si voy en tercero Si si voy en tercero Hijo de Dios Ah pinche camper Joto Bueno me llego por la espalda Pero aún así es Joto Ah ya perdió mi perrito Ah ya Ya lo No sean negras Vamos por ellos O que ellos vayan por nosotros Ok A ver Bitches Oh my god Pero la verdad es que si me está gustando un poquito más el juego que el Black Ops 1 Que diga que el Black Ops 2 Puta Ah ya vi uno Ya vi uno El radar El radar Siempre hay que ver al radar Señores Ah 20 de asistencia Fuck Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Parkour Ah era si cierto Ya lo asaltas como tipo Battlefield Todavía no tengo muy bien definido que es esto Lo que es la primera racha de muerte según yo Y el juego está en inglés Disculpenme la verdad Yo lo quería en español Girepollas Si soy un camper Camper for the win Che puto Ok ya estoy medio loco y ya ando viendo cosas Oyendo cosas Mierda aquí está cerrado Ay Ay pendejo Me volvió a regresar Bueno ya ni modo Creo que cuando lanzas la granada Trae un contador Pero ahorita ya se me acabaron las granadas Ok tío A ver Ahora no encuentro a nadie Fuck Headshot bitch Ah no no fue headshot Mataron a su pobre perro Uy cabrón no espantes Quítate Hijo de tu Que horror Atrás Atrás Vamos todos Vamos todos Creo que aquí ya no se puede hacer el clavado de Michael Phelps No horas arrastrada de No horas arrastrada de Ganamos Bueno pues ok Eso sería todo de la primera Este condenma Partida que haya jugado Dodo Pichica per gay Y pues espero que les haya gustado Ya saben Like Suscribirse si no lo estás Si quieres más de estos videos Deja acá abajo los comentarios Y no Ya soy nivel 3 Digo A algunos le fue mejor Claro Así que Nos vemos después Hasta la próxima Bye Ay si quieres dulces No le hagas caso a Paul La no Chao Chao